El nunca se enoja con nada, ni con la mayor trazada Si dejo el cuarto patas arriba, riñe un poco pero de mentira Mil cosas guarda en su cabeza, los mejores cuentos los inventa Su corazón es tan gigante que en él toda la familia entra Él es mi superabuelo, el papá de los papás Mi compañero de juego, un amigo de verdad Él es mi superabuelo, todo me puede arreglar Yo sé que mucho me quiere, pero yo no quiero más Nos retamos a carreras, pero se hace el cansado Me deja que yo llegue primero y me crea que lo he ganado Me gusta ir con él al cine, nos compramos muchas palomitas Luego siempre me invita a comer mi pizza favorita Él es mi superabuelo, el papá de los papás Mi compañero de juego, un amigo de verdad Él es mi superabuelo, todo me puede arreglar Yo sé que mucho me quiere, pero yo no quiero más Él es mi superabuelo, el papá de los papás Mi compañero de juego, un amigo de verdad Él es mi superabuelo, todo me puede arreglar Yo sé que mucho me quiere, pero yo no quiero más Él es mi superabuelo, todo me puede arreglar Él es mi superabuelo, todo me puede arreglar Yo sé que mucho me quiere, pero yo no quiero más